Desde el anonimato habló el mismo Príncipe X y dijo que desde el mes de marzo de 1993 Tuvo constancia de una macabra información y que además de esto ocurrieron cosas con varios guardias Que en aquel entonces trabajaban en el Palacio de la Zarzuela Antes de empezar quiero dirigirme a todos y todas los que vais a utilizar la información que voy a dar Para hacer vuestros vídeos y podcasts Primero deciros que sois unos vagos robando el trabajo de una servidora Vais a lo fácil, a copiar y pegar Mi canal no es muy grande, pero ¿Pensáis que la gente es tonta? La información que siempre ofrezco no se ve en otros sitios Ya que no es nada fácil de encontrar Pero deciros igualmente, gracias Ya que los que ven o escuchan vuestro contenido El algoritmo de Youtube les recomienda mi canal Y ahora sí, comencemos con el vídeo El apodo de Príncipe X es un apodo que utiliza el que expuso en su momento lo que hablaremos en este vídeo Utilizado para ocultar su identidad y proteger así su integridad física El Príncipe X explicó que en el mes de marzo del año 1993 Un amigo íntimo suyo, el cual trabajaba en el Palacio de la Zarzuela Le dijo el lugar donde realmente aparecieron los cuerpos de las tres niñas de Alcácer El mismo señor X, que a partir de ahora lo llamaré así Explicó que en ese momento y con ese dato empezaron su investigación En aquel mes de marzo de 1993, el caso Alcácer Justo se empezaba a investigar Puesto que los cuerpos se hallaron en el mes de enero de ese mismo año El señor X, cuando recibe la información de parte de su amigo Afirma que desde el primer momento se lo creyó Principalmente por la persona de quien venía esa información Y también por cómo habían ido sucediendo las cosas Es decir, cómo habían encontrado los cuerpos y todo el relato que le prosiguió Y es que no les cuadraba para nada la historia de que los colmeneros se toparon con los cuerpos En este momento el señor X se refiere a que realizaron investigaciones extraoficiales Además, nombra la investigación oficial como investigación de estado Y se refiere a esta como una gran mentira Dando datos como la inexistencia de Anglès y de Ricard Y afirma que la versión oficial la montó el ministro de interior de aquel entonces El señor Corcuera El señor X sigue diciendo que las tres niñas aparecieron a cientos de kilómetros de donde realmente aparecieron Y que lo de la fosa de la romana era mentira Y que las tres niñas aparecieron a más de 400 kilómetros Porque las niñas no debían aparecer nunca Ni vivas ni muertas Las enterraron a las afueras de Segovia En la iglesia de la Veracruz A unos 250 metros de esta iglesia A orillas del río Eresma Ahí enterraron a las tres niñas Las enterraron en grandes sacos Como los sacos de patatas Y estaban completamente desnudas El señor X dice que Alguien con las iniciales MC Para sacar un interés personal Robó los cuerpos Y los dejó donde no tenían que aparecer Que el tal MC No tuvo nada que ver Con lo que les pasó a las tres niñas El señor X explica Que el primer lugar En la iglesia de la Veracruz Fueron sepultadas A modo De enterrarlas En Campo Santo Afirmando Que con dos De las tres niñas Sí que hicieron rituales Con la tercera No lo tiene claro Pero tampoco lo descarta En este caso Hablamos de rituales Conocidos Como sangre azul Y sangre roja Unidos A rituales satánicos Simulando rituales De la Santa Inquisición Puesto que con las niñas Utilizaron Aparatos de la Inquisición Hasta este momento Han salido dos lugares La iglesia De la Veracruz De Segovia Y el Palacio De la Zarzuela El tercer lugar Son unos frigoríficos Del Centro Nacional De Inteligencia El cuarto lugar Es cuando las trasladan A Valencia Esto lo detalla El señor X Explicando Que en Zarzuela Aparecen primero Porque MC Le hace Un regalito A JC Porque se lo tiene que hacer Y segundo Porque MC Hace un chantaje Al presidente Del gobierno Ya que MC Quería que cambiasen Al jefe De la Casa Real A esto FG Se negó Y fue cuando MC Robó los cuerpos Y los dejó En Zarzuela Por estos hechos El jefe De la Casa Real Sabino Fernández Campo Dimitió Y en su lugar Pusieron a Almanza Íntimo amigo De MC La operación De Alcácer Se diseñó A partir Del año 1990 Que les constaba Que el diseño De la operación Alcácer Fue diseñada De 18 A 24 Meses antes Y que el objetivo Era solo una niña Ellos Iban a por una niña Pero si en vez de una Aparecen tres Para ellos Mucho mejor Mientras estuvieron Diseñando el secuestro En esos 18 A 24 Meses Hubo un demente Entre ellos El cual Propuso Que había que acabar Con la vida De unas niñas Este psicópata Es el llamado Doctor Mayonesa Y se pusieron A buscar Con ojeadores A niñas En un catálogo Existente En este caso Estaban buscando En la zona De Levante Ya que para ellos Esta zona Era muy importante Donde estaba La conocida Ruta del Bacalao Y para que después Les cuadrase La versión oficial La zona Del Levante Les era más fácil Que no La zona Del centro De España El señor X También afirmó Que FG Engañó A todo el país Ya que FG Negoció Con los secuestradores Mientras las tres niñas Estaban vivas Pero también Cuando ya no lo estaban El señor X Afirma Que antes De las tres niñas De Alcácer Ya habían hecho Varias pruebas Haciendo desaparecer A varias niñas Entre ellas Las niñas De Aguilar Del campo En estas últimas El señor X Dice que la estrella Les falló Y afirmando Que en el caso De las niñas De Alcácer También dicha estrella Les falló En este punto El señor X Dice que Ellos Refiriéndose A los secuestradores No raptaron A nadie Sino que quedaron Con una de las niñas Puesto que su modus operandi Era hacerse Amigo Amiga De las niñas Y que la tal Gancho No era tal gancho El señor X Habla de un traidor El cual No va a destapar Su nombre Que los traicionó A los del grupo principal Y a los chantajeadores Y en el año 1994 Vendió Todas las pruebas Incluidas cintas de vídeo Por un millón Doscientas cincuenta mil Pesetas De la época A un grupo de gente Muy poderosa Inglesa Junto a dos Norteamericanos Multimillonarios Se llegó a decir Que la reina Isabel II Inventó una operación Con la cual Pretendía hacer creer A su país Que a Inglaterra La habían metido En un engorro Con esto Quería fastidiar A terceros Juan Carlos de Borbón En aquel entonces Estaba muy conectado A la princesa del pueblo A Diana de Gales Pero que los que obtuvieron Todas las pruebas Los ingleses Y los dos norteamericanos No se casaban con nadie Lo que iban Era hacer justicia Poco a poco Fueron eliminando De forma directa O indirectamente A todos los participantes Del caso Alcácer Afianzándose En que en España Dicen que ha fallecido Alguien De cáncer O de un infarto Y da como ejemplo El de un participante Se trata De un banquero Que falleció En el año 2014 El banquero Un día estaba En su despacho Con unas insólitas Medidas de seguridad Cuando alguien Llegó al despacho Y en la yugular Le inyectó un veneno El banquero Era diabético Y esta inyección Le produjo Un infarto Fulminante Estamos Ante la muerte De Emilio Botín Sanz De Sautuola Y Marques De Osheda Con alianzas Con la banca británica De Royal Bank Of Scotland También había invertido Ampliamente En el continente americano Comprando bancos En Argentina Chile Colombia Brasil Perú Venezuela Y México Y llegó a ser El principal accionista Del estadounidense First Fidelity Fue vinculado Con el tráfico De estupefacientes Acusando A estos De su muerte Pero en realidad Fue por el caso Alcácer El señor X Dijo que el beneficio Que sacarían Con el caso Alcácer Era el dinero Y el poder Y montaron Todo el plan Un entramado Monárquico Socialistas Con banqueros Y empresarios Cuyos nombres Se dieron en el programa Esta noche Cruzamos el Mississippi Implicados como Manuel Prado Y Colón de Carvajal Conocido Como íntimo amigo Pero realmente El perrito faldero De Juan Carlos De Borbón Y José Frade El banquero Luis Valls Taberné de Arnault Luis y Javier Solana Y Fernando Tapias Todos estos Amparados En la figura Del rey Nunca iba a ir La justicia En contra de ellos Además Del miedo Que le tenían Al mismo El rey Juan Carlos La estrella Principal Y desde el principio Se le ofrecía Mirar A modo de Guayer Expuesto Y hasta acusado De participar En el ritual De mezcla De sangre roja Y sangre azul Con una de las niñas Por Federico Jiménez Los Santos El pacto Del IBEX 35 Cuyos muchos De los miembros Están implicados Y utilizaron El sistema Del IBEX Para tapar El caso Alcácer Las 35 Empresas Que lo forman Son Acciona Acciona Energías Renovables Acerinox ACS AENA Amadeus Arcelor Mital Banco Sabadell Banco Inter BBVA CaixaBank Cellnex Enagas Endesa Ferrovial Fuidra Grifols Iberia Iberdrola Inditex Indra Immobiliària Colonial Logista Mafre Melia Hotels Merlin Proprietris Naturgi Redia Repsol Laboratorios Robi Sacir Banco Santander Solaria Telefónica Unicaja Esto nunca antes se ha contado Y en este vídeo voy a exponerlo Al principio el objetivo era solo una niña Pero como ya sabemos fueron tres La cita estaba pactada desde el 25 de octubre de ese mismo año La niña en cuestión convenció a dos de sus amigas a que la acompañaran para ir a una fiesta en Madrid Una de las niñas por el motivo que fuera se asustó, se puso enferma Ya sabemos por dónde voy La niña que involucra a dos de las niñas necesita un agancho para que hable con sus padres y les dejen llegar más tarde a casa Pero la gancho no llama a nadie En este punto ya sabemos que la gancho no era ningún secuestrador Ni nadie por el estilo Era una de las amigas Las niñas quedaron con un grupo de cuatro hombres mucho más mayores que ellas Estos chicos estaban contratados por el grupo principal Perteneciente al grupo de Hinchaurrondo, al Gal y al Narcotráfico Ahora entenderéis el motivo por el que el mes pasado hice una serie de vídeos Que exponía a los grupos que he citado en este momento Los cuatro hombres tenían una media de 30 años Pero no fueron secuestradores ni tocaron a ninguna de las niñas Dos de las niñas subieron con ellos en su coche En un pasat, con matrícula de Madrid y de color oro amarronado Fueron para la provincia de Madrid ¿Y la tercera niña? La tercera niña junto a la gancho Recordemos que era una de las amigas Y dos de los que llaman secuestradores Fueron para una vivienda de la conocida urbanización Tancat del Alter en Picassén Donde pusieron en bandeja a una de las niñas Para que fuera Y así ha abierto el pacto Por el momento pongo un punto y seguido a este vídeo Seguiremos con muchos más datos y personajes Como la estrella principal Que supongo que sabréis de quién se trata Además de qué siguió pasando con las tres niñas Me podéis dejar en comentarios Todo lo que pensáis y creéis sobre este caso Y sobre la conocida y nada creíble versión oficial Recordad siempre con respeto A los demás que comentan y a una servidora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!